hola estamos aquí ya es casi de noche estoy aquí con un paquete que recibí que pues es algo que le compré mi hija porque bueno ella no sabe qué es lo que hay aquí aunque sospecha pero este es el amiibo verde de yoshi de yoshi woolly world yo le regalé el rosado hace unos meses y hace poco le regalé puchi pero hemos estado viendo los vídeos los cortos que ha sacado nintendo de puchi yoshi donde salen todos y ella se ha puesto a jugar con sus dos amigos y me ha dicho si tuviera los demás hasta ella si tuviera los demás me dice jugaría también con ellos como dándome una indirecta pero ahorita vamos a darle esto para que lo abra ella de sorpresa a ver qué qué expresiones hace quieres que te ayude abriendo ¿qué es? es como yo así it feels harder than my other one porque el tuyo lo usas mucho para jugar I know pero el mío el mío no salió así hard no salió un poquito Es tan suave Bueno, ¿qué te dices? Igual el rosa, este era de un adulto así que está como nuevo por eso se ve bien limpio Y bueno eso fue todo